Heads Music, Spanglish version, I'm back with the commission, Farina, Anandi Moose, Brian Myers Se fueron por la fácil y los vi caer, si vas a riegarte no te dejes ver, la calle no perdona empieza a correr El diablo esta esperando, que vas a escoger I chose music, my homies chose, yeah, some of my ballers chose the NBA, cuz was on the block, man, the gangbang Funeral partners making all the change When my cousin got his first tech, I was playing Jimi Hendrix in the basement Con la música me quiero ir a girar, ellos de las blancas quieren facturar El diablo, el diablo All he wanted to do was be el diablo, si El diablo, el diablo All he wanted to do was be el diablo Y no es que sea ego y talento, lleno el talego la dueña al cartel Y ahora salgo por te la madrina, en mi cabeza la mina, efectiva como escopo la mina Pude desviarme pero preferí escenarios, estudios y bambalinas El me cuida, los santos me cuidan, los míos me cuidan, a mi fan los kilos de music que pidan Hola glorias pa'l campo mayor Televisión, man, I'm watchin' the news and it look like another body in the loo And he up in the suit with his tiny shoes and he layin' like he in a Kennedy coat Badana clip, the man come from those who wear the guerrilla military, do the cool A for me No, I told you they coming for me, but the piano was the closest, they got the keys Yeah, when my cousin got his first tech, I was playin' Jimi Hendrix in the basement Con la música me quiero ir a girar, ellos de las flancas quieren facturar El Chapo, El Chapo All he wanted to do was be El Chapo El Chapo, El Chapo Only one is Anonymous El perico, las tapas y las perco, los escáner pa' ver a los puercos Y el primo en la esquina, mandando caliente, escuchando canciones de Héctor Nunca me dejé, por la ambición de joder Metimos cojones, me puse pa' esto y la música me dio poder Aparatos musicales, temas semanales Haciendo dinero montado en aviones sin correrle a los federales Firmé por la comisión, Arti me dio la bendición Ando en el X-A, que es 2016, Wike le poniendo la presión Yeah, when my cousin got his first tech, I was playin' Jimi Hendrix in the basement Con la música me quiero ir a girar Ellos de las flancas quieren facturar En octavo empecé lo más, moviendo las libras y los saco En once compro un octavo, emploto un revolvaje Ponte finito pa' buscar el drago Como tu c*** quiere que le mete el bicho a ver si es verdad que soy un bellaco Si tu me tocas yo te mato, por la noche son iguales los gatos Es calfei, me compro una pistola a los 16, mi primer kilo lo ven 36 Por parilla estoy cobrando 6, me compro un X6 Ah, tengo 18 y vivo facturando, los trabajos subiendo y bajando Los cachos a Tommy los subo por Nando Yeah, when my cousin got his first tech, I was playin' Jimi Hendrix in the basement All I wanted to be was a rockstar, and all he wanted to be was a Escobar El Trouble, El Trouble, si, El Trouble All he wanted to do was be El Trouble El Trouble, El Trouble, si, all he wanted to do was be El Trouble Bocas a guitarra, guay clef